Laura Berista en Navarrete. Alcaldesa electa de Playa del Carmen, toma el mando de la policía. Fotos de Infocro, Laura Berista en Navarrete. Alcaldesa electa de Playa del Carmen, toma el mando de la policía. Fotos de Infocro, la alcaldesa electa de Playa del Carmen, Laura Berista en Navarrete, en un mensaje ante policías. Fotos de Infocro, Laura Berista en Navarrete, alcaldesa electa de Playa del Carmen, toma el mando de la policía. Fotos de Infocro, Playa del Carmen, Infocro, contar con mayor seguridad es uno de los grandes anhelos de la sociedad. Y el deber de las autoridades es garantizarla para recuperar la paz que de momento se perdió en solidaridad, aseveró la presidenta electa, Laura Berista en Navarrete. En los primeros segundos de este domingo, como parte del proceso de transición de gobierno, Laura Berista en Navarrete, del partido Morena, tomó el mando de la policía municipal, y recibió la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Frente al cuerpo policíaco presentó a Martín Estrada Sánchez como encargado de despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. A Eloy Deber durante su mensaje ante los elementos de la corporación, manifestó que contar con mayor seguridad es uno de los grandes anhelos de la sociedad. El deber de las autoridades es garantizarla, y recuperar la paz que de momento hemos perdido en solidaridad. La alcaldesa electa indicó que para lograr este objetivo hará uso de todos los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que se encuentren a su alcance. Recaicó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen una gran deuda con nuestra sociedad. Esfuerzos insuficientes Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos para atender los retos que ello implica, aún falta mucho por hacer, admitió. A los policías les expresó su reconocimiento, y agradecimiento por su servicio a la sociedad, pese a los riesgos y los sacrificios que esta profesión demanda. Les dijo que en este reto su trabajo es fundamental. Además, manifestó que como alcaldesa, pero también como ciudadana, pondrá todo su empeño en devolverle la paz, y la seguridad a las familias solidariencias durante los próximos tres años de gobierno, trabajando junto al Estado y la Federación. Sé que el camino que enfrentaremos no será tarea fácil, que en el transcurso afrontaremos distintos retos. Sin embargo, estoy segura de que si todos caminamos de la mano hacia el mismo objetivo, sin lugar a dudas lo conseguiremos, finalizó.